Aquí está VIXER, el nuevo proyecto, dando de que hablar a los chismosos en dios, están disfrutando de la miniteca más espectacular del momento, VIXER, el nuevo proyecto. Dale que esta fiesta no pare. Dale que esta fiesta no pare. Dale que esta fiesta no pare Sonidos duros y completamente equilibrados Fixer, el nuevo proyecto Oye bebé, esta sonando el nivel musical de la miniceca que no matraquea a la hora de sonar Fixer, el nuevo proyecto Está mezclando DJ Franklin Mix El papito de las mezclas Fixer, el nuevo proyecto Fixer, el nuevo proyecto Suena para ustedes Fixer, el nuevo proyecto Sin miedo al éxito Vacílala menor Sin miedo al éxito Desde que llegas y a mí mi vida no es igual, desde que llegas y a mí mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas, ay amor, dame amor, todo se me acaba Aquí está el creador de esta maquinaria, Johan el Jesús, el que todos temen Fixer Mami, sabes que fluyes en mi mente, como la sangre en mi sistema arterial Que necesito buscarte, porque eres quien mis ansias puede saciar, eres la droga que mi mente ha de calmar Fixer, el nuevo proyecto Baby, sabes que te necesito, necesito de tu cuerpo, entonces como un drogadicto, adicto a tus gemidos, nena y a tus gritos Quiero comerte toda, toda, poco a poquito, de tu cuerpo soy adicto En sesión de mezclas, DJ Franklin Mix, el papito de las mezclas Adicto, de tu cuerpo soy adicto Adicto, tu cuerpo me tiene adicto Baby, sabes que te necesito, necesito de tu cuerpo, entonces como un drogadicto, adicto a tus gemidos, nena y a tus gritos Quiero comerte toda, toda, poco a poquito, de tu cuerpo soy adicto 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 De tu cuerpo soy adicto Adicto Tu cuerpo me tiene adicto Oh yeah Está mezclando Franklin Mix El pavito de las mezclas Mezclando en La Super Miniteca Fixer El nuevo proyecto Adicto De tu cuerpo Dosis como un drogadicto Adicto a tus gemidos, nena y a tus gritos Quiero comerte toda, toda, poco a poquito De tu cuerpo soy adicto Adicto Tu cuerpo me tiene adicto Adicto Me tiene, me tiene adicto Adicto De tu cuerpo soy adicto Adicto Tu cuerpo me tiene adicto Tu cuerpo me tiene adicto Oye Fixer El nuevo proyecto Conformado por los que más patean Johan El jesú DJ Franklin Mix El pavito de las mezclas El pavito de las mezclas Suelta hacia la DJ Patrocinantes El Team Todo Terreno El Combo Odioso Team New Evolution El Combo HD Memes Mix Tu Página Mini Tequera HLR Producción Fixer El Nuevo Proyecto Samba O Brasil é Carnaval O Brasil é Samba O Brasil é Samba Samba, Café, Carnaval Samba, Café Carnaval Samba, que se ha ganado Samba 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 Prende tu rumba con Big Sur, el nuevo proyecto, directamente desde la 338, somos los que están en este oficio. Prende tu rumba con Big Sur, el nuevo proyecto, directamente desde la 348, somos los que están en este oficio. El papá de las excelencias, DJ Franklin Mix, el papito de las mezclas. Prende tu rumba con Big Sur, el nuevo proyecto, directamente desde la 348, somos los que están en este oficio. Prende tu rumba con Big Sur, el nuevo proyecto, directamente desde la 348, somos los que están en este oficio. Prende tu rumba con Big Sur, el nuevo proyecto, Big Sur. Nosotros creamos nuestro propio estilo y los demás nos coquian. Big Sur, el nuevo proyecto, Big Sur. Big Sur, el nuevo proyecto, directamente desde la 348, somos los que están en este oficio. ¡Suscríbete al canal! 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 Laki, 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 laki. Laki, 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 laki. Laki, 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 laki. Laki, laki, laki. Laki, 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 laki. Laki, 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 laki. Laki, laki, laki. Laki, laki. Laki, laki, laki. Laki, 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 laki. Laki, 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 laki. Laki, 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 laki. Laki, laki, laki. Laki, 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 laki. Laki, 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 laki. Laki, 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 laki, laki. Laki, laki, laki. Laki, laki. Laki, laki. Laki, laki. Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Que somos bandidos Que somos bandidos VIXER Gracias caballeros, me permiten por favor los documentos del vehículo, son tan amables No tenemos Su identificación entonces, por favor No tenemos Supongo que el arma se tiene salvación de tú No, no tenemos Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros VIXER Que somos bandidos NUEVO PROYECTO NUEVO PROYECTO No tenemos NUEVO PROYECTO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!